Esta noche, el tiburón más grande y feroz de la historia se enfrentará al Bloop, una criatura misteriosa de las profundidades del océano. La lucha tiene lugar en alta mar, por lo que la gente no corre peligro. Pero si el megalodón pierde, la vida de toda la humanidad puede estar en riesgo. Pero primero, conozcamos mejor a nuestros oponentes. El megalodón fue un antiguo depredador marino, un tiburón gigante temido por toda la vida acuática durante millones de años. No tenía competidores en los océanos. Estaba en la cima de la cadena alimentaria. Los habitantes marinos actuales ni siquiera se dan cuenta de la suerte que tienen porque este monstruo se extinguió hace unos 3 millones de años. Aunque la gente no puede saber con certeza si realmente se ha ido. El océano solo está explorado en un 5%. Es posible que en algún lugar de las profundidades, el megalodón todavía aterrorice a todos los peces. Y hoy, el tiburón colosal luchará contra un oponente digno, el Bloop. Técnicamente, ese es solo el nombre del sonido que los oceanógrafos grabaron en 1997. La criatura que lo hizo podría ser un monstruo marino, un Kraken, una bestia de las profundidades. Nadie sabe cómo se ve, pero podemos adivinar su tamaño. Este Bloop de frecuencia ultra baja era tan poderoso que podía ser escuchado por sensores especiales a 4.800 kilómetros de distancia. Si estuvieras en Nueva York, podrías escuchar el sonido en Los Ángeles. Pero el sonido estaba bajo el agua, donde la audibilidad es mucho peor. Una criatura que puede hacer tal sonido podría ser decenas de veces más grande que una ballena azul, el animal más grande del mundo. Curiosamente, la fuente del sonido está cerca del lugar más remoto de la Tierra, Punto Nemo. Se encuentra a más de 1.500 kilómetros de las tres islas más cercanas. Este lugar es uno de los menos estudiados de nuestro planeta. El Punto Nemo es utilizado por muchas empresas como un vertedero de basura espacial debido a la gran distancia desde la Tierra. Todos los años satélites caen allí. Pero lo peor es que las coordenadas de la antigua ciudad ficticia de Arelay están cerca del Punto Nemo. Esa ciudad fue descrita en los libros del autor HP Lovecraft. Entre las ruinas de Relay se encuentra el monstruo Kutlulu. Sí, no suena nada parecido a cómo luce. Y yo tampoco. Oye, Kutlulu, cómprate una vocal, ¿quieres? Rayos, es como si un gato cruzara por el teclado y ahí está tu nombre. Esta es una criatura completamente ficticia, pero mucha gente piensa que podría ser la fuente del Bloop. Las posibilidades de que el megalodón gane son pequeñas porque Kutlulu es un semidios. Tiene brazos y piernas, alas y una cabeza que se asemeja a un pulpo colosal o a una almeja con docenas de tentáculos largos. Es imposible determinar el tamaño de Kutlulu, pero si crees en los registros de escritores y dibujos, su tamaño puede alcanzar hasta 90 metros de altura. El megalodón es cinco veces más pequeño. Mide aproximadamente 20 metros de largo o un poco menos que un vagón de metro. ¡Uh, un buen almuerzo para un tiburón monster! El tiburón pesa cerca de 100 toneladas, como dos tanques. El peso de Kutlulu también se desconoce, pero podemos decir con confianza que puede levantar fácilmente dos tanques con las manos. Pero Kutlulu puede cambiar su tamaño y forma a voluntad. Puede ser cualquier cosa, desde el tamaño de un humano hasta la extensión de un continente. Además, Kutlulu puede generar cualquier número de extremidades, pero no nos dejemos llevar por la fantasía. De lo contrario, el megalodón no tendrá la oportunidad de ganar. Digamos que Kutlulu tiene un tamaño constante. Entonces, en tamaño, el megalodón pierde ante su oponente. Kutlulu es un antiguo ser sabio que tiene más de un millón de años. Tiene conocimiento secreto y telepatía. El megalodón es un animal que simplemente sigue sus instintos. Una de las principales ventajas de cualquier encuentro es la inteligencia, por lo que Kutlulu vuelve a ganar contra el tiburón gigante. Lovecraft describió a Kutlulu durmiendo durante muchos milenios y esperando despertar para comenzar un apocalipsis. Por lo tanto, todas las personas del mundo están interesadas en una victoria del megalodón. Para apoyar al tiburón, la gente envía sus barcos para ayudar. Es un poco injusto, pero incluso ahora Kutlulu gana. El monstruo puede controlar a las personas telepáticamente. Da una orden al cerebro de cada marinero y todos los barcos se alejan del campo de batalla. Muy bien, mientras Kutlulu se distrae con los barcos, el megalodón tiene una oportunidad. Hay dos cosas en las que el tiburón es superior a un semidiós. La primera es la velocidad. El megalodón no nada muy rápido, alrededor de 17 kilómetros por hora. Los atletas pueden correr más rápido. Pero para el gigante Kutlulu, esto es rápido. El megalodón puede maniobrar alrededor del monstruo verde y, gracias a su piel suave, escaparse de las garras del semidiós. El megalodón nada detrás del monstruo y usa su segunda ventaja, las mandíbulas. La mordedura de un megalodón se considera una de las más fuertes entre todas las criaturas que han existido en la Tierra. Su fuerza de mordida puede alcanzar hasta 20 toneladas, seis veces más fuerte que un tiranosaurio, 60 veces más poderoso que la mordida de un león africano y 600 veces más poderoso que la mía. El megalodón muerde a su presa, armado con 300 dientes. Cada uno es afilado y del tamaño de la palma de un adulto. Tal mandíbula se convierte en una ventaja en la lucha contra el Blue. Un mordisco del megalodón es suficiente para herir a Kutlulu seriamente, pero por supuesto no es suficiente para derrotar a un semidiós. Gracias a su velocidad, el megalodón puede infligir muchos ataques, pero tarde o temprano, Kutlulu logrará atrapar al tiburón. Kutlulu usa tentáculos para agarrar a su oponente. El megalodón está atrapado y no puede moverse. El Bloop va a sacar al tiburón del agua. Parece que el monstruo verde ganará la pelea, pero varios objetos desconocidos se acercan al lugar de la pelea. Kutlulu está siendo atacado por todos lados. El monstruo verde es único, es único en su clase, pero el megalodón tiene descendencia. Muchos tiburones de todo el océano nadan para ayudar a su familiar. Ahora, el marcador se iguala. Kutlulu vuelve a utilizar la telepatía para convocar a personas a ayudar. Cientos de barcos navegan hacia el lugar correcto. Les ordena abrir fuego contra los enemigos. Docenas de tiburones nadan rápidamente hacia Kutlulu. Es imposible golpearlos y no herir al monstruo verde. Kutlulu pierde por su propio error. Cancela la orden telepática y decide tratar solo con el escuadrón de tiburones. Kutlulu usa sus tentáculos para atrapar a cada tiburón uno por uno. Pero los tiburones funcionan muy bien en equipo. Una vez que se captura un tiburón, los demás muerden el tentáculo y lo ayudan a escapar. Todos los ataques del Kutlulu fallan. Necesita tiempo para pensar en una nueva estrategia. Pero, ¿a dónde retirarse cuando hay muchos enemigos en todas partes? Volver a la ciudad antigua es admitir la derrota. Kutlulu tiene una idea. Abre las alas y hace una sola ola que, como una explosión, arroja a un lado a todos los tiburones. El monstruo flota hacia la superficie. Se forma otra ola y un tsunami en el océano. Kutlulu se eleva al aire. Nubes negras se acumulan. Los truenos retumban. Los rayos caen por todas partes y comienza un aguacero. Kutlulu está en el cielo directamente sobre un grupo de megalodones. Se ha tomado un breve descanso. Y ahora el monstruo verde está listo para otro ataque. Un silbido estridente suena arriba de Kutlulu. Un satélite está cayendo, atravesando las nubes de tormenta. Luego otro. Kutlulu no está preparado para un ataque de desechos espaciales. Se sumerge en el agua y se retira una vez más a las ruinas de la antigua ciudad. El megalodón gana con lo último de su fuerza. Afortunadamente, perdón, una pelea así nunca sucederá. El megalodón se extinguió hace millones de años. Hay una centésima probabilidad de que este tiburón todavía esté vivo. Sin embargo, esta es una excelente noticia para los fanáticos del megalodón. Puedes encontrar un diente de esta criatura de hace un millón de años en lugares de todo el mundo donde la gente se reúne para cazar este artefacto. Los profesionales y los turistas venden los dientes encontrados por mucho dinero o los guardan como recuerdo. En cuanto al Bloop, puedes reproducir la grabación en internet y descubrir que no es Kutlulu ni una especie de monstruo marino. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, confirmó que el Bloop es en realidad el sonido del hielo. Cuando los grandes icebergs se rompen y colapsan, generan potentes sonidos de frecuencia ultra baja. Hay muchos registros de terremotos de hielo famosos que tenían similitudes con el Bloop.